Salvajes, quemaron 3 hectáreas del área de amortiguamiento de la cordillera escalera en Villa Autónoma Fiscalía inspecciona la zona y busca culpables La última del alcalde Grundel, al no poder cumplir con obras de desagüe con vecinos de la cuadra 7 del Girón Cusco Les dice que mejor se muden a otro lugar Mañana es decisiva audiencia para definir libertad del alcalde del Castillo Tan Justo en el día central del aniversario de Lamas Influyente abogado Carlos Chipoco asume jefatura del pool de defensa del alcalde Lamista Audiencia a la una de la tarde será transmitida por Antares Televisión Increíble, UGEL San Martín reconoce falencia de conocimiento